El valor de PM2.5, había estado recibiendo mensajes de cómo poder revisar en tiempo real, como lo estamos mostrando en este momento, del contaminante 2.5, es la página Purple Air, o sea, purpleair.com, así puede entrar usted, ve el mapa y le ponen nada más en la opción de PM2.5, el dato crudo en tiempo real, y ahí aparece, y lo estamos viendo en pantalla, está marcando, sobrepasando los 40 microgramos del PM2.5 en gran parte de San Pedro y de Santa Catarina. Le recuerdo que la Organización Mundial de la Salud recomienda 25 microgramos como máximo, y aquí estamos hablando de valores que superan los 40 microgramos, por lo cual le tengo recomendaciones principalmente para los grupos sensibles, pero también para la población en general, que a lo mejor en este sector pues trabajan o viven, y a lo mejor están en su casa y están en el patio, digamos, y están haciendo ejercicio a esta hora de la mañana, lo ideal. Para el sector de Santa Catarina y de San Pedro sería, pues, abstenerse a la exposición directa de esta contaminación, o sea, evite la actividad al aire libre y también evite el entrenamiento o el ejercicio vigoroso a esta hora en particular, porque está bastante contaminado en este momento de PM10 y PM2.5. Ojo con eso, por favor, ya se considera que el riesgo es alto, así que hay que tener, pues, precaución. Vámonos ahora a información meteorológica, porque hay buenas noticias, va a llover para esta noche y también el día de mañana, esperamos arrancar el fin de semana. Para muchos, pues, es de descanso y qué bueno que estén siguiendo las indicaciones de la autoridad, que estar en casita todos con el 7, así puede usar el hashtag, de hecho, todos en casa con el 7. Y aquí está apareciendo, precisamente, en la noche de hoy, hacia la madrugada de mañana viernes, se va a incrementar el potencial de lluvia. Mire, le voy a acercar un poquitito más y me regreso al día de hoy. Cómo se va a ir pigmentando aquí en la zona metropolitana, lo estamos viendo en parte también del norte del estado de Nuevo León y de Coahuila también vendrán lluvias con posible descarga eléctrica. Así que prepárese. Si va a lavar el día de hoy, bueno, lave y trate de, pues, ir guardando su ropita, si la va a dejar tendida, pues, de preferencia, espérese hasta el domingo, porque lo que es esta noche, viernes y sábado, va a estar lloviendo. Así que ojo con eso. Hasta aquí mi reporte, pero yo regreso en menos de una hora con más información de Aire y Salud.